A trabajar para la Argentina y también soy profesor universitario. Por supuesto que uno siempre siente la responsabilidad de poder trabajar para el país y bueno, espero poder aportar lo máximo al largo de mi vida para ayudar a ordenar y tranquilizar la economía argentina. No, vienen juntas. La economía es una ciencia política. ¿Y usted es más político o más economista? Soy un economista que ha actuado en posiciones de política pública y que, por lo tanto, tiene un rol político también por jugar. Sí. Esta semana, Victoria Tres Fibra, un poco al ADE, la primera asignada de economía del país. ¿Qué relevancia tiene la economía en un país como la Argentina? Es fundamental, está en el centro de la evolución de la sociedad argentina. ¿Qué relevancia tiene la economía en un país como un argentino que quiere a la Argentina y que vive muy concentrado para ello? ¿Qué relevancia tiene la economía en un país como el comisario Montalbano? De la serie Montalbano de Andrea Camilleri. Les recomiendo que lo lean. Hay una frase de Borges muy interesante, muy larga. Desvarío laborioso el de componer vastos libros. El de expresar en cientos de páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en unos pocos minutos. Mejor procedimiento es simular que esos libros ya existen y ofrecer un resumen, un comentario. ¿Pueden ser dos? ¿Pueden ser dos? Algunos de los libros de Stiglitz, por ejemplo el último libro sobre la globalización y un libro de Ha-Jung Chang sobre patear la escalera para el desarrollo. Un final de tranquilidad y felicidad. Pelotas de fútbol. Desde el lado positivo, lo que fue administrar una pandemia en condiciones extremadamente dificultosas en Argentina que estaba muy dañada por una crisis y que no tenía crédito. Haber podido evitar que se materialicen en estos tiempos los daños que las deudas insostenibles le generan a Argentina, que fueron las construidas por el gobierno anterior. Desde el lado negativo, más que negativo, te diría, hay un debe que hay que seguir trabajando para resolver y el principal tema a atacar en los próximos años en la Argentina va a ser la cuestión inflacionaria al mismo tiempo que se sigue mejorando el tejido productivo. Y bueno, es un celular que tiene información. Me gustan muchos tipos de música. En el auto venía escuchando Astor Piazola.